Buenas tardes con cada uno de ustedes, en esta oportunidad les voy a enseñar a instalar el programa de ladrillo en sus HP Primes Este programa sirve como sabemos para el cálculo de ladrillos en un área determinada Por ejemplo vamos a calcular lo que es un ladrillo puesto en soga De lo cual de acuerdo a la imagen tenemos que un ladrillo King Kong mide 24 y de altura 9 Ok, entonces vamos, longitud 0.24, altura 0.09 Junta horizontal 0.015, junta 1 0.015 y ponemos calcular Aquí tenemos lo que es en soga, ahora si bien lo queremos hacer nosotros, también lo podemos hacer de cabeza Dentro de lo cual solamente en la longitud pondríamos 0.14 La altura se conserva y calculamos Ok, ahí podemos ver el cálculo, entonces es muy sencillo instalar este programa Lo que simplemente vamos a hacer es lo siguiente Antes voy a eliminar el que tenía instalado Ok, muy bien, el archivo que yo les voy a pasar se abre con un programa que se llama Que se llama Premiere.com, el cual yo les voy a pasar aquí en el link de descarga Ustedes lo que tienen que hacer es descargar el programa Este de aquí, Prime.com Es el programa el cual el link les voy a dejar en la descripción Ok, entonces tú al tener ese archivo simplemente lo abres Abres el archivo que te voy a pasar Y lo que tienes que hacer es simplemente un CTRL-C Ir a tu calculadora virtual o a tu calculadora Prime física Y copiar el código Pero antes de ello simplemente aquí te vas a la opción de SHIP 1 Estando allí pones nuevo Y editas un nombre Tienes que ponerle el nombre de ladrillo con mayúscula Para que funcione Ok Lo siguiente que tienes que hacer es borrar todo Y CTRL-V Una vez pegado haces comprobar y OK No pones escape Si no puedes encontrar es SHIP 1 Espérate un momento Ahora sí, SHIP 1 Ok, y acá está Tiene que aparecer 87 kilobytes Que ocupa el programa O sea es poco Y pones en ejecutar Y ya tienes el programa instalado Ya sabemos que la longitud Esto es un ladrillo calculado de cabeza 0.14 La altura de 0.09 La junta de 0.015 Que es 1.5 según norma 0.015 Todo está en metros recuerden Y le ponen calcular Y listo ya tienes tu programa instalado No olvides de poner me gusta Y ya que te estoy obsequiando Este programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!